Olimpia atraviesa por un momento difícil en lo deportivo y económico. El decano volvió a caer el sábado frente a Sol de América y cerró el mes de agosto sin sumar puntos. Oscar Pacielo, presidente del club en el periodo 2007-2008, habló con Unión FC Sabatino y opinó sobre el momento por el que atraviesa la institución. El club deportivo ha tenido un bajón muy considerable en los últimos tiempos que obviamente repercute en toda la gestión económica que venía desarrollando la directiva porque esa gestión económica estaba sustentada en el avance deportivo. Al no producirse la superación de etapas o logros de campeonatos, se resienten los sponsors, se resienten las inversiones de todo tipo. Y eso repercute en el flujo de caja, por decirlo, con que cuenta el club. Estamos en un momento difícil, pero es justamente el momento en que todos los rontistas verdaderos tenemos que estar juntos y trabajar, apoyar de donde estemos la gestión de la directiva del club, apoyar al plantel. De nada sirve criticar, cuestionar y reclamar soluciones violentas porque eso no contribuye en nada ni a la marcha institucional y mucho menos al rendimiento deportivo. Pretender administrar Olimpia sin aspirar a títulos es muy difícil para Pacielo. Muy difícil, Olimpia está acostumbrado a las historias deportivas y muy difícil cuando la situación financiera conspira en contra de esa gloria deportiva. Pero te reitero, no hay otra manera más que aunar esfuerzos y si uno no puede colaborar, apartarse y llamarse a silencio, pero no estar reclamando soluciones abruptas. El INSS ya tiene que entender que por gritar fuerte no se consiguen las cosas en la gestión administrativa. Tenemos que tratar de colaborar todos y salir adelante, no hay otra manera. El gerenciamiento no es factible en este momento. Es demasiado grande para derivar a un gerenciamiento. La institución es la más grande del país, en todo sentido. Y no se puede derivar a un gerenciamiento. Escuchándolo. No habría la posibilidad de legalmente transformar la institución, pero esa es otra cuestión. Olimpia es autosustentable, escuchándolo a usted, muy convencido sobre eso, doctor. Olimpia es la marca más grande del Paraguay. La marca más grande. Sí, señor. Es la institución con más raigambre en lo deportivo y en lo social dentro del país también. Olimpia está colero hoy, ¿verdad? Sí, señor. Y todo el mundo ha hablado Olimpia nomás, ha hablado Olimpia. Nadie ni mira la otra parte de la tabla. Se da cuenta de lo que es el impacto de Olimpia. Entonces, apoyemos a lo mejor que tenemos en lo deportivo y en lo institucional y sigamos adelante. No sirve de nada estar tirándonos piedras entre nosotros.